La delincuencia azota los comercios de Barrio Logan, amantes de lo ajeno, despojan los aparadores. Investigan dos incidentes de vandalismo en una escuela primaria de Chulavista. Y así transcurrió el primer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago rumbo a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! La Policía de San Diego se encuentra investigando. Así nos reporta nuestro compañero Edgar Gallego. Así es, compañeros, reportando en esta ocasión desde el área de Barrio Logan para darles a conocer que la Policía de San Diego se encuentra investigando una serie de robos cometidos a diversos negocios de esta zona, particularmente ubicados en Logan Avenue. Los dueños de algunos pequeños negocios que aún se encuentran en recuperación por la pandemia dicen que ser víctimas de robo es algo que no puede permitirse. Algunos de estos pequeños negocios que han sido afectados se ubican sobre la cuadra de Logan Avenue. Recientemente, la Policía de San Diego respondió a un robo reportado en la tienda Arts Rec Skate Shop ubicada sobre esta avenida. Según el reporte de la Policía de San Diego, después de la llamada de emergencia, primero enviaron al oficial canino de la policía para determinar si los ladrones aún permanecían en el establecimiento. Cuando se dieron cuenta de que estos ya no estaban, encontraron muchos daños, incluida una ventana de vidrio rota. Según videos de vigilancia compartidos con las autoridades, un hombre vestido con una sudadera gris fue visto saliendo de esta tienda una noche anterior. Este video, que fue entregado al Departamento de Policía de San Diego, es parte de la investigación. En lo que va de este año, se han reportado por lo menos nueve robos en la cuadra 2100 de Logan Avenue. Los registros indican que durante este mismo periodo del año pasado no hubo ningún incidente. Los residentes y dueños de negocios prefirieron no hablar frente a nuestras cámaras por precaución y por miedo a represalias. Sin embargo, coinciden en que son ellos los que mutuamente se han tenido que ayudar a pesar de las investigaciones y de la participación del Departamento de Policía. Tan solo el último robo supuso una pérdida para el negocio de hasta $4,000 en ropa y zapatos, de acuerdo al propietario de las tiendas. Desde que comenzó esta serie de robos, los negocios han perdido aproximadamente $100,000 en mercancía. Hasta el momento no se han informado sobre arrestos y el Departamento de Policía de San Diego no ha compartido más información. Desde Barrio Logan, reportado para KZY Noticias, Edgar Gallego. Gracias Edgar por este reporte. Y mire, ahora nos vamos al norte del condado, ya que en el puerto de Oceanside un par de agresores enmascarados atacaron a cuatro personas con bates de béisbol, aparentemente al azar dejándolos gravemente heridos. Los oficiales de patrulla que respondieron al informe de una agresión poco antes de las 9 de la noche del sábado, encontraron a dos de las víctimas con un traumatismo cráneo encefálico. Los testigos informaron que los agresores parecían estar atacando a transeúntes al azar. Los responsables también se enfrentaron a un peatón e intentaron robarle el teléfono celular que había estado usando para grabar un video de hecho de la violencia generada por los delincuentes. Poco tiempo después de recibir el informe, el Departamento de Policía de esta ciudad informó que recibió información sobre dos personas que estaban siendo tratadas por lesiones similares en el Tree City Medical Center. Y bueno, todas las víctimas sufrieron heridas importantes, incluidas laceraciones en la cabeza, y una quedó con una fractura facial. Hasta el momento, las investigaciones han generado información sobre posibles sospechosos y localizando un vehículo que se cree que está vinculado a estos lamentables hechos. Y también durante esta madrugada, equipos de bomberos y rescate de San Diego respondieron a un incendio en una casa de North Park. El incendio reportado poco antes de las 6 de la mañana provocó que los que parecían ser fuegos artificiales se lanzaran al aire desde la residencia. Cuatro camiones y 27 bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas. Para las 7 de la mañana, los bomberos ya habían ingresado a la casa para revisar y extinguir cualquier remanencia. Se informó que aunque había varias personas dentro de la casa al inicio del siniestro, estas lograron salir sin contratiempo. Afortunadamente, no se reportaron heridos y la causa del incendio aún está bajo investigación. Y mire, una alerta Amber está vigente este martes en las áreas de Los Ángeles, Orange, San Diego y cinco condados adicionales por la desaparición de los niños Wyman Bryant de 2 años y Will Bryant de 4 años, quienes fueron vistos por última vez el 14 de agosto en South Los Ángeles. La alerta también se extiende a los condados de Riverside, San Bernardino, Ventura, Kern e Imperial. Los pequeños, junto con sus padres, Tiffany Bryant y David James, se presume viajan en una SUV book en clave color champán con placas temporales. La desaparición quedó al descubierto tras una visita del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles. Se solicita a quien tenga información llamar al 911. Y mire, también esta madrugada un automovilista desapareció prácticamente tras desencadenar una persecución policíaca en la zona este de Chulavista. Pasada la medianoche, oficiales del Departamento de Policía avistaron un sedán Lexus reportado como robado en el este de la calle J. Al intentar detener al vehículo, el conductor aceleró rápidamente, alcanzando velocidades considerables en la zona residencial. Se informó que la policía perdió de vista el automóvil momentáneamente, pero lo encontraron abandonado en un paso elevado de la calle J sobre la Interestatal 805. Pese a los esfuerzos de búsqueda que incluyeron perros K9, un dron y un helicóptero, El conductor no había sido localizado hasta el momento y la operación se suspendió después de aproximadamente una hora. Y también en esta ciudad, el Departamento de Policía está investigando varios casos de vandalismo consecutivos en la Escuela Primaria Camarena, que causaron daños por valor de miles de dólares. En un comunicado de prensa se informó que los oficiales de la policía respondieron a un llamado de radio tras los sucesos. Las autoridades hablaron por la mañana con un miembro del personal de la escuela que descubrió pintando con aerosol, según el personal. Las pintas se encontraron en varios lugares, incluidas paredes, puertas y el frente de la escuela. El graffiti consistía en insultos raciales, evásticas y otras palabras y símbolos relacionados, según el comunicado. Más tarde, el domingo, alrededor de las 11 de la noche, los oficiales respondieron nuevamente después de que un conserje que limpiaba el graffiti en la escuela informó que vieron a alguien en el campus, pero los oficiales no pudieron localizar a alguna persona. Se le pide a la comunidad que tenga información sobre este incidente, pueda comunicarse de forma totalmente anónima a Crimestoppers. Y mire, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, inician los alcaldes de Tijuana y Chulavista un diálogo para fortalecer la futura relación binacional. Y también tres heridos tras un ataque armado a tan solo metros de la Fiscalía General de Justicia en Tijuana. Volvemos. Amigos, este viernes hay fútbol de Liga MX y nuestros cholos reciben a los rayados del Monterrey a las 8 de la noche en el Estadio Caliente. Los boletos ya están a la venta en InstaTickets.mx. ¡Vamos, cholos! ¡Fuerza Tijuas! Fútbol de Liga MX, cholos contra rayados, viernes 23 de agosto, 8 de la noche, Estadio Caliente, Club Tijuana contra Monterrey. Boletos a la venta en taquillas y en InstaTickets.mx. Presenta tu Fan ID y agiliza tu entrada. ¡Vamos, afición! ¡Fuerza Tijuas! Llegó. Ya está aquí. Lo que tanto esperabas. En cada esquina con la mejor música y entretenimiento. Cruzando fronteras. San Diego, Tijuana, Caléxico, Mexicali, Ensenada. Corporativo Esquina 32 llegó para quedarse. No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android. Encuéntralo como Esquina 32 Radio. Corporativo Esquina 32. Una nueva forma de hacer radio. El caso con el que me ayudaron fue un accidente de carro y tuve una muy buena experiencia con el licenciado Maxwell Aga y su asistente Reina Romero. Al principio no fue un buen de acuerdo con la aseguranza. La verdad, pues a veces uno no sabe muy bien las leyes y todo eso y nos ayudaron y nos guiaron con lo que teníamos que hacer, las leyes que teníamos que saber, los pasos que teníamos que tomar y fue una muy buena dirección que nos llevaron. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Ya estamos aquí de regreso, gracias por su sintonía. Y miren, más información en un esfuerzo por fortalecer los lazos de amistad y cooperación binacional entre Tijuana y Chulavista. El alcalde electo de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, dio el primer paso oficialmente al reunirse con el alcalde de Chulavista, John McCann. Se informó que este encuentro marca el inicio de un diálogo que promete una colaboración más estrecha entre ambas ciudades fronterizas. Durante la reunión, Burgueño Ruiz subrayó la importancia de mantener una comunicación constante y efectiva entre las dos ciudades, destacando que miles de tijuanenses cruzan diariamente hacia Chulavista, al igual que muchos estadounidenses visitan y disfrutan de la ciudad de Tijuana. El alcalde McCann, por su parte, reconoció la trayectoria de Burgueño Ruiz y expresó su entusiasmo por los planes y proyectos que el nuevo presidente municipal tiene previstos para su gestión, la cual iniciará el próximo 1 de octubre. Y mire, Kevin Noé Campos Villa, originario de Tijuana, recibió este lunes una pena de siete meses de prisión en un tribunal federal por el tráfico de personas. Campos, quien se había declarado culpable previamente, admitió que guiaba a siete inmigrantes indocumentados a través de tuberías del alcantarillado durante las intensas lluvias. Campos fue arrestado el 22 de enero del 2024 cuando agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vieron dirigiendo a las personas desde México hacia Estados Unidos por las tuberías ubicadas aproximadamente a dos millas al oeste del puerto de entrada de San Isidro. Al ser confrontado, Campos y tres de los inmigrantes intentaron escapar, pero cayeron al río Tijuana y tuvieron que ser rescatados. Cabe destacar que los drenajes que tienen rejillas diseñadas para prevenir el ingreso ilegal, bueno, se abrieron durante las fuertes lluvias, lo que permitió a Campos pasar de contrabando a los inmigrantes. Los informes también indican que el implicado había aceptado guiar al grupo a cambio de seis mil dólares. Y mire, ¿ahora qué le parece si vamos a conocer qué acontece a nivel nacional e internacional? Le tenemos el resumen de la Convención Nacional de Mogada. La primera noche de la Convención Nacional Demócrata en Chicago se destacó por los discursos de figuras clave como Joe Biden y Hillary Clinton, quienes marcaron el tono de la jornada. Joe Biden, en un discurso que refleja su despedida política, repasó los logros más significativos de su administración, desde programas de infraestructura hasta iniciativas climáticas, y reiteró su apoyo firme a Kamala Harris, señalando que elegirla como su vicepresidenta fue la mejor decisión de su carrera. Harris sorprendió al público con una aparición inesperada para rendir homenaje a Biden, agradeciéndole por su liderazgo histórico y su servicio al país. Biden también abordó de manera directa el conflicto en Gaza, reconociendo las protestas que se llevaban a cabo en las calles cercanas y prometiendo seguir trabajando por la paz en la región, un tema que había generado tensiones dentro y fuera del recinto. Por su parte, Hillary Clinton pronunció un encendido discurso en el que expresó su esperanza de que Harris logra finalmente romper el techo de cristal, y se convierta así en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Clinton evocó su campaña de 2016 y los avances logrados en su lucha por la igualdad de género, animando a los asistentes a apoyar a Harris en su camino hacia la presidencia. El asesinato de los hermanos Martín y Leobardo García Corrales, importantes traficantes de fentanilo vinculados a Ismael Elmayo Zambada, ha desatado tensiones en Sinaloa. Sus cuerpos fueron hallados torturados cerca de Culiacán, días después de la captura de Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Los hermanos García Corrales, en la mira de las autoridades estadounidenses, estaban acusados de conspirar para traficar fentanilo y poseer armas automáticas, siendo buscados con recompensas millonarias. Su muerte complica aún más el panorama en la región, ya marcada por conflictos entre facciones del cártel tras la caída del Chapo Guzmán. La traición de Joaquín Guzmán López a Zambada y los recientes acontecimientos cuestionan la cohesión del cártel de Sinaloa. Y mira, ahora continuando con información del otro lado de la frontera, se efectuó una manifestación frente a las oficinas del Poder Judicial ubicadas en Zona Río, en Tijuana, donde decenas de empleados realizaron un plantón indefinido, que tiene como objetivo evitar la disolución de la carrera judicial y la eliminación de los fondos y de fideicomisos que fueron establecidos con las contribuciones de los trabajadores. Aunque el paro está en curso, los empleados siguen atendiendo casos urgentes, garantizando que la protesta no impida la resolución de situaciones que requieren atención inmediata. Esta movilización en Tijuana se enmarca dentro de un movimiento más amplio a nivel nacional en todo el país, México, que se desarrolla simultáneamente en varios estados del país. Asimismo, se planea realizar una marcha pacífica este próximo miércoles para destacar su oposición a la pretendida reforma judicial impulsada por el actual gobierno de la República Mexicana. Y mire, también continuando con información, en la ciudad de Tijuana, la tarde de este lunes, se produjo un ataque armado en el Boulevard General Sánchez Taboada cerca de la Fiscalía General del Estado en la zona Río. El tiroteo que ocurrió alrededor de las 5 de la tarde dejó como saldo a tres personas heridas, dos hombres de 41 y 48 años respectivamente en condición grave y una mujer de 39 años en condición estable. Se informó que un vehículo Ford Edge de color negro abandonado cerca de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas estaba involucrado en este ataque. Al parecer, las autoridades detuvieron a tres sospechosos y confiscaron un arma corta, un arma larga, con cartuchos y el vehículo. Por lo pronto, la investigación continúa para esclarecer a cabalidad estos lamentables hechos que se hacen cada vez más frecuentes en la ciudad de Tijuana. Y mire, con esto nos damos un corte comercial, pero cuando regresemos, autoridades universitarias anuncian nuevas normas para la realización de futuras protestas en California. Volvemos. En San Diego nos espera un clima bastante agradable y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos. Fútbol de Liga MX Cholos contra Rayados Viernes 23 de agosto, 8 de la noche, Estadio Caliente Club Tijuana contra Monterrey Boletos a la venta en taquillas y en instatickets.mx Presenta tu fan ID y agiliza tu entrada ¡Vamos, afición! ¡Fuerza Tijuas! Llegó, ya está aquí, lo que tanto esperabas en cada esquina con la mejor música y entretenimiento cruzando fronteras San Diego, Tijuana, Caléxico, Mexicali, Ensenada Corporativo Esquina 32 llegó para quedarse No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android Encuéntrala como Esquina 32 Radio Corporativo Esquina 32 Una nueva forma de hacer radio El caso con el que me ayudaron fue un accidente de carro Y tuve una muy buena experiencia con el licenciado Maxwell Aga Y su asistente Reina Romero Al principio no fue un buen de acuerdo con la aseguranza La verdad pues a veces uno no sabe muy bien las leyes y todo eso Y nos ayudaron y nos guiaron con lo que teníamos que hacer Las leyes que teníamos que saber Los pasos que teníamos que tomar Y fue una muy buena dirección que nos llevaron Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil Motocicleta o camión O se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento Asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil Por eso en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación Que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente Para una evaluación gratis de tu caso Marca al 619-230-0330 Ya estamos aquí de regreso Gracias por su sintonía Y miren más información La supervisora del Condado de San Diego Terra Lassenremer Presentó esta semana Una propuesta destinada a proteger Los denominados como libros prohibidos Y garantizar que sean accesibles en las 33 sucursales de las bibliotecas del condado Según la supervisora, la prohibición de textos está aumentando en los Estados Unidos Y bueno, la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas Informó que el año pasado más de 4.240 títulos de libros Fueron objeto de censura en todo el país La política incluye varias sugerencias Entre ellas apoyar un proyecto de ley que la Asamblea Que exige que las bibliotecas financiadas por el Estado Creen una política escrita Para la creación de colecciones de libros Y evitar que las juntas de bibliotecas Prohíban o restrinjan la circulación de cualquier material En función de sus temas o de los puntos de vista Incluso también ideas u opiniones expresados en ellos Se indicó que será este próximo martes 27 de agosto Cuando la Junta de Supervisores votará sobre esta política Y mire, también en respuesta a las críticas realizadas Por las protestas que tuvieron lugar hace unos meses En varios campos universitarios del Estado Incluida la UCSD Bueno, el presidente de la universidad Estableció una serie de normas Sobre lo que se permitirá Y lo que no se permitirá En las universidades en el futuro Justo antes de que inicie este próximo ciclo escolar El 28 de septiembre Entre ellas, bueno, está aclarar y reforzar Las políticas sobre actividades expresivas Que abarcan claramente la prohibición De acampar en áreas no autorizadas Y la obligación de revelar la identidad Al personal universitario Cuando se requiera Además de desarrollar una estructura Para garantizar la aplicación de estas políticas Y una respuesta uniforme Ante cualquier infracción Cabe destacar que después de varias advertencias Del rector de la Universidad de San Diego Las fuerzas del orden detuvieron a 64 personas 40 de ellas estudiantes Por los recientes campamentos propalestinos Instalados en el campus que se encuentra en La Joya Y mire, vamos a hacer una pequeña pausa de noticias Para conocer qué acontece en el mundo deportivo Con nuestro compañero Javier Torres San Isidro cuenta con una nueva estrella en la lucha libre Con el debut de Arada Arellano Apodado el Mexica Que nos platica cómo nace su interés en la lucha libre Desde muy corta edad A mí la verdad Desde muy chiquito me gustaba la lucha libre En mi casa siempre fue costumbre Que los sábados, los domingos Nos levantábamos, prendíamos Estaba el Consejo Mundial La QA También mucho WWE Y la verdad a mí Me daba mucho amor Por la lucha libre Cuando estaba en la high school Me metí a entrenar lucha amateur También me metí a teatro Y ya cuando cumplí los 18 Decidí que era el momento indicado Para empezar a entrenar ¿En dónde entrenas? ¿Y cómo es el tipo de entrenamiento que realizas? Ahorita estoy entrenando con Primal Pro Wrestling El entrenamiento la verdad es Depende del día Hay diferentes entrenadores A veces hacemos más condición A veces hacemos más llaveo A veces entrenamos más lucha Pero la verdad En todo San Diego Y tal vez en todo California Creo que la mejor escuela es Primal Pro Wrestling Solo por la calidad de entrenamiento que te da Y tenemos luchadores que han luchado en Japón En México Aquí en Estados Unidos La verdad sí es Es algo que vale la pena El Mechica Debuta este 2024 Y poco a poco su nombre se ve plasmado En las carteleras de San Diego Con gran aceptación de público Que en cada función lo alienta a seguir entrenando Para convertirse en el gran ídolo de la afición Mi debut la verdad fue un día de muchos nervios De mucho no estrés Pero sí sabía que tenía que salir Y tal vez no ganar Pero sí dar un buen show Un buen espectáculo Y probarle no solo a mis entrenadores Pero también a la afición Que yo estaba listo para volar Y tuve la suerte de pelear con uno de mis entrenadores Él me conocía muy bien Me supo cuidar Y después de esa lucha salí muy satisfecho con el show que puse Y la afición también se notó que les gustó Y aquí estamos ahora Un mensaje que le dieras a aquellas personas Que les gustaría empezar con este mundo de las luchas Yo digo que la verdad la lucha es para aquel que tenga el sueño de seguirlo Cualquier persona puede ser un luchador Cualquier persona se puede subir a un ring Solo es de que tenga usted la pasión Tenga el corazón para seguir en esto y no rendirse Y si usted quiere hacerlo, lo puede hacer ¿Algo más que usted salga? Apoyen a la lucha local Vengan a ver los shows que puedan Sea en San Diego, sea en Tijuana Solo intenten apoyar a sus luchadores locales ¡Y arriba el Mexica! El Mexica se presentará el próximo sábado 31 de agosto En función en el barrio Logan Para que desde Guadeportes Xavier Torres Y bueno, ahora qué le parece Si vamos con nuestra compañera Victoria Macías Para que nos informe Cómo van a estar las condiciones del tiempo Para lo que resta de esta semana Hola, qué tal Excelente martes para todos ustedes Que nos acompañan en este bonito día Yo estoy muy contenta Y disfrutando de este clima aquí en San Diego Y bueno, qué les parece Si nos vamos a la información Aquí en San Diego Podemos esperar temperaturas altas En lo que son 91 y 89 En los valles serán las más altas En comparación de las montañas Que también podemos esperar temperaturas Que alcanzarán su punto máximo De 88 grados Fahrenheit En lo que es San Diego Chula Vista Temperaturas entre los 79 y 80 grados Al norte de Oceanside También temperaturas promedio De 79 grados Fahrenheit Para el día de mañana Temperaturas por zona 108 grados La más alta de nuestra región En los desiertos Soleado también Soleado en el resto De lo que son las montañas Y los valles Oscilarán entre los 88 Y 91 grados 79 para la costa Con nubosidad parcial En la zona Para el día de mañana Miércoles Podemos esperar temperaturas Que se sentirán Alrededor de los 76 grados Fahrenheit Parcialmente soleado Mínimas de 70 Alrededor de las 7 De la mañana Máximas de 78 Entre la 1 Y las 3 De la tarde Mínimas de 73 A partir de las 7 De la tarde La humedad Estará en 72% Veremos el amanecer A las 6 Con 16 De la mañana Y el atardecer A las 7 Con 25 De la tarde En el pronóstico Extendido Podemos esperar Que continúe la nubosidad Sin embargo Las temperaturas Continuarán altas Moderadas Entre los 74 Y 79 El día de mañana Será la más alta De 79 Mínimas entre los 65 Y 68 Y para el lunes De la próxima semana Se espera un clima Soleados Temperaturas promedio En los 78 grados Que se extenderá Hasta el martes Sin embargo Nubosidad también regresará Para este día Mínimas de 67 Y hasta aquí Con la información Del tiempo Muchas gracias Por acompañarme En este bonito día Los veo mañana Con más información Continuamos Con KSY Noticias Y bueno mire La comunidad fronteriza De ambos lados Disfrutó anoche Del espectáculo Que brindó La luz radiante De la llamada Superluna Se trata de un fenómeno Que combina Al satélite Cuando está más cercano A la tierra Con una luna azul La tercera De cuatro lunas Llenas en una estación Este evento Que ocurre Aproximadamente Cada 10 años Fue notablemente Observado también A principios de MET Las próximas Dos superlunas Están programadas Para el 17 de octubre Y el 15 de noviembre La próxima Superluna azul Estacional Está proyectada Para el 2032 Mientras que Las superlunas azules Mensuales Volverán a ocurrir Hasta el 2037 Así que Qué bueno Y afortunados Los que disfrutaron De este espectáculo La noche De este lunes Y mire Con esto Ya nos despedimos De este espacio informativo Muchas gracias Por su sintonía Y también Lo quiero invitar A que se siga informando En nuestras redes sociales Y también Nuestro sitio web Que es Dway50.com Sobre todo El acontecer binacional De San Diego, Tijuana Yo soy Másel Chaydez Y que pasen Muy buenas noches KSY Noticias Fue traído a ti Por Bankers Hill La Firm Abogados de accidentes